No existe un amor para mi, es tan difícil encontrar la felicidad Siempre anhelar un amor, que me comprende y me dé la oportunidad Para amarla y besarla y quererla y adorarla Para demostrarle que todo mi cariño es solo de ella No pierdo la fe que algún día yo pueda encontrar a esa mujer Que me ayude a olvidar mis fracasos y me enseñe como es un amor de verdad Para amarla y besarla y quererla y adorarla Para demostrarle que todo mi cariño es solo de ella Necesito un amor, necesito un amor, no aguanto esta soledad Que me mata poquito a poco, necesito un amor encontrar Necesito un amor, necesito un amor, para poder olvidar Aquellos amargos recuerdos, necesito un amor encontrar No pierdo la fe que algún día yo pueda encontrar a esa mujer Que me ayude a olvidar mis fracasos y me enseñe como es un amor de verdad Para amarla y besarla y quererla y adorarla Para demostrarle que todo mi cariño es solo de ella Necesito un amor, necesito un amor, no aguanto esta soledad Que me mata poquito a poco, necesito un amor encontrar Necesito un amor, necesito un amor, para poder olvidar Aquellos amargos recuerdos, necesito un amor encontrar Y facilito un amor, necesito un amor, necesito un amor Necesito un amor, necesito un amor, no aguanto esta soledad Que me mata poquito a poco, necesito un amor encontrar Necesito un amor, necesito un amor Aquellos amargos recuerdos, necesito un amor encontrar ¡Ela! ¡Llegó tu alma!